Tiene el mismo mambo, lo culio, ¿no? Son una verga, culio Ey, negro sabe que yo paso para vos matar Estoy tranquilo, negro, paso solamente a disparar El chabón dice que es bueno pa'l doble tempo Y que me va a ganar, pero el doble tempo no lo vas a encontrar En tu cabeza no hay destreza Vos estás pensando en ganarme, tendré esta para otra cerveza Estoy tranquilo, negro, te vuelo a la cabeza Vos sos la crema, yo soy la cereza Ey, rico para toda tu cabeza Sabe que yo vengo y vuelo con toda destreza Te pones como loca, mi sonido a vos te provoca Y encima de rey me decís alteza Vuelvo para atrás, le pego al compás Tu nena ya no da más De tantas veces que la agarre yo por atrás Tú va a echarle vuelo la cacha con una rima Que lastima que con tu cerebro puta no me levité Y después tampoco ya me ilimité Puede que se me iba a latar la palabra Igual vuelve y te la clavo en la que creas que Vos sos bueno, en realidad no sos bueno Siente deporte, fuera el fútbol Yo a vos te saco, del primero Porque soy certero y vos sos como River Porque sos de la B, o la de acá Es la verdad, mi freestyle Te va a clavar y no tiene muletilla Ya que yo soy oro y solo vos acá Arcilla, vos solas eres aire Tu postre, yo la frutilla Movete de acá, yo soy natural De esos que crecen el pasto y los que a vos te hacen fumar Capaz de lo que te hace volar Qué lástima que en la compre No lo podamos dar No me digas que vos sos bueno Porque te caes y no arranca En serio, tu motor Al toque acá no arranca Me pone en un doble tempo Y estás respirando como gordo Adentro de un sauna No me digas que sos bueno Porque en la compre caigo con motrón Y después yo te puedo a vos destrozar Porque diría que esto es jardín del Edén Y de jardín del Edén Soy la hermosa rosa que no para de brillar ¿A dónde vos vas a llegar? No soy la flor de loto Pero te espupo al rapear Decime que soy ácido sulfílico Soy el único que a vos en la compre Te puedes no destrozar Y no hable de mis minas Puto esto es rap Yo no te estoy hablando de la vagina En serio, mi freestyle es predomina Y hasta el tonto y tu cuerpo solo lo domina Negro, sabes que yo paso y soy como queroseno Está bien que vos me digas que soy del ave Pero el ave de veneno Que te dejo en la vena, nena Sabes que mi crema es muy obsceno Te pongo una tanga y encima te pego en los senos Porque es una cota Ando a trabajar a la ruta Sabes que vos te tomas un vino Y después de la esquina te pones repersecuta Estoy muy tranquilo Sabes que mi ritmo a vos te gusta Y cuando te rimo en la cara Puto la pera a vos se te ajusta Oh shit baby No le puedo ni pegar al tiempo Pero sabes que te puedo matar a vos Solo con decir que tengo talento Estoy muy tranquilo Sabes que yo maté a vos te lo cuento Ruido, ruido, ruido Ruido, ruido Ruido 3, 2, 1 Repita 2 minutos 2 minutos Oh, 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 oh Ihhh Que raro, bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿Nadie me he comprado? ¿Qué? ¿Por qué? Perdón ¿De mucho final terreno? Sí, sí, sí ¿Vos? ¿Vos? ¡Vos! 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 4x4 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 y me da igual Negro sabe que le pego a la instrumental Este chabón dice que rapea muy bien Pero al frente mío siempre rapea mal Yo le pego siempre a la instrumental Lo hago zarpado en mortal Y si vos me querés venís a ganar Te digo vuelve en la otra mi rival No, no, no te hablo de rival Sampoco que te voy a derribar Sino cualquier oponente Yo en la confesa amistad no rival Eso es lo que vas a pasar Solo acá yo vengo a disfrutar Puede ser que se me van los tempos A vos se te baja el aliento con solo intentar Negro de nuevo si a punto disparo a la cima Si a punto disparo a la cima A vos te gusta como el quito en tu cabeza te rima Encima de todo sabe que te saco del cuerpo la adrenalina Ya vos no podés ni siquiera pararte en una puta esquina En una punta esquina Mientras que yo vuelo como un cometa Y decís que disparas para arriba Pero estoy tan alto que ni siquiera la bala a mi me llega En serio no me podés ni rimar Otro tonto que lo voy a sacar Quito en serio deja de copiar Hacé un flow que sea original Negro Sabes que yo vengo y soy muy estático Vos decís que sos la bala Porque va para arriba pero caes más rápido Estoy tranquilo sabes de los ritmos soy un maniático Y si querés ganarme a mi te pego una piña que te deja estático Te deja estático pero sin destreza Vuelo y caigo pero en tu cabeza Así como la palabra se endereza No me comparo solo con las princesas Ahora vos te bajas tu tele y rezas En sesión en tu habitación No me intento ganarte a vos Y solamente te gano con poco de expresión Ey negro sabes que yo vengo y te mato por oficio y no es negocio Sabes que yo te mato y te digo a vos que sos mi socio Encima de todo sabes que me digo Que me voy de desquicio Yo estaba en el sauna y vos en el gimnasio haciéndose aquí Ey así yo soy un enfermo No es negocio esto no es tu cuerpo Así lo hago en serio lo que quiero Tus criterios ahora dentro del infierno se quedó ya en cero No hay más lugar tampoco para que pueda bajar pulgar En serio este no es un game Y si es un game vos sos gay yo te puedo jugar ¡Mierda, Pau! ¡Ruido avacio! ¡Ruido avacio! ¡Ruido avacio! ¡Jurau! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Jurau! ¡Pasa el depo! ¡Gracias!